¿Se os ha hecho larga la espera? Pues ya ha acabado. El mundo del motor vuelve a ponerse en marcha y lo hace con una prueba a lo grande. En un día pueden pasar muchas cosas, así que para que no te pierdas nada, aquí va una guía de las 24 horas de Daytona. Las 24 horas de Daytona son la prueba de resistencia más importante de los Estados Unidos y la prueba inaugural del WeatherTech Sports Car Championship. En sus orígenes no fue una carrera de 24 horas. 1962 se considera como la primera edición, una prueba de tres horas para coches sport. Dos años después, la duración se aumentó hasta los 2.000 kilómetros y en 1966 llegó la primera carrera de un día entero. La carrera está dividida en tres categorías que compiten a la vez. Prototipos, GT Le Mans y GT Daytona. Dentro de la categoría de prototipos encontramos dos clases de monoplazas, LMP2, ya los conocéis, los del WEC y Le Mans, y Daytona Prototypes, una especie de Frankensteins basados en los LMP2. En 2017 se estableció un nuevo reglamento LMP2 en el que se eligió a cuatro fabricantes de chasis, Horeca, Railitech y Onroke, que llevarían un motor Gibson, solo Gibson. El propulsor, un V8 atmosférico de 4,2 litros, entrega unos 600 caballos de potencia, lo que hace de estos coches los rivales abatir, si no fuera por los CPI. Daytona Prototypes son básicamente LMP2 a los que la IMSA, organizadora del campeonato, ha dado más libertad. De esta manera se permite el uso de motores más allá de Gibson, lo que ha metido a Acura, Cadillac, Mazda y Nissan en el ajo. Además, los fabricantes pueden desarrollar sus propios paquetes aerodinámicos en las partes delantera, trasera y también en los pontones. Pero no desesperéis, porque en la resistencia existen ideas tan chulas como el BOP, Balance of Performance, un sistema que usa la organización para equilibrar el rendimiento mediante modificaciones en el peso, el uso del combustible o la presión del turbo. Los GT LM son los GT de Le Mans. Aquí encontramos los coches GT de toda la vida en el mundial de resistencia y a pilotos profesionales. Por último están los GTD o GT Daytona. Estos coches están basados en el reglamento FIA GT3, son menos competitivos y tienen entre sus pilotos a amateurs que quieren disfrutar de la competición. Es un circuito americano, así que sí, tiene un óvalo peraltado, exagerado, de 31 grados de inclinación en las curvas, más que en Indianápolis. Sin embargo, la carrera se realiza en el circuito rutero. En total, el trazado mide 5 kilómetros y 73 metros. Utiliza gran parte del recorrido del óvalo, pero interrumpido por dos obstáculos, una frenada bestial para la chicane de la bus stop y otra para entrar en la sección rutera, un pequeño tramo de seis curvas para que todo no sea girar a la izquierda en un peralte. Se llaman 24 horas de Daytona, por eso, porque la carrera dura 24 horas. Por ello, salir a tope no vale. De hecho, da un poco igual que hayas liderado un montón de horas y tengas una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque esta es una prueba americana. Y como buena carrera americana que se aprecie, además de óvalos, tiene periodos de neutralización que no siempre pueden atender a criterios de seguridad. Igual que en Europa, existe la posibilidad de mostrar una o dos banderas amarillas. En el segundo caso, el Payscar hará acto de presencia. Y atención, lo reagrupa a todos. Esto es muy diferente a otras carreras de resistencia como las 24 horas de Le Mans, donde las banderas amarillas van por sectores y se mantiene la distancia entre los coches. Aquí no. Así que da igual cuántos segundos le lleves al de detrás. En la relanzada, me vas a tener pegado. Lo más inteligente es trabajar en el coche durante las primeras 20 horas, cuidar la mecánica y ponerlo a punto para que todo esté listo a falta de 5 o 6 horas. Ahí se empieza a trabajar en la rotación de pilotos y en hacer que todo coincida para atacar en los últimos 90 minutos. La salida se realiza en movimiento, con los coches ordenados en fila de A2 y con todas las categorías juntas. Para poder distinguirlas y que no sea un lío, cada coche tiene un panel luminoso que indica en qué posición va en su categoría. Los prototipos y los GT LM llevan el panel de color rojo, mientras que los GT Daytona, de color verde. Cada equipo debe tener un mínimo de 3 pilotos. Cada piloto no puede competir menos de 2 horas, ni más de 13. Además, no se permite superar las 4 horas de conducción en un periodo de 6. Las paradas duran alrededor de 25 segundos. Cuando el coche entra en boxes, no puede superar los 60 kilómetros por hora en todo el pit lane. Una vez se ha detenido en su posición, 4 mecánicos pueden pasar al otro lado del muro para cambiar los neumáticos y rellenar de combustible. Fernando Alonso correrá para el equipo británico United Autosport, fundado por un nombre conocido, Zach Brown. Englobado en la categoría LMP2, el Monoplaza es un Ligier JSP217 y como ya recordarás, monta un propulsor Gibson. Acompañando a Alonso en el coche 23 estarán Phil Hanson y Lando Norris, ambos británicos y ambos muy jóvenes. Hanson ha corrido en GTs, ha ganado las Sassi Alemán Series en la categoría LMP3 e incluso ha disputado las 24 horas de Le Mans. Lando Norris tiene un perfil más brillante. Es el campeón en título de la FIA Fórmula 3 europea. Además, participó en los tres posgran premio de Hungría a mandos del McLaren MCL32 y es piloto reserva del equipo de Woking para esta temporada. Pero no solo de Alonso vive Daytona. En las 24 horas de este año tendremos a otros tres representantes españoles. Antonio García, Daniel Junkadella y Miguel Molina. Antonio García no necesita presentación. El piloto madrileño ha ganado dos veces las 24 horas de Daytona y además ha conquistado en tres ocasiones las 24 horas de Le Mans. García es piloto del Corvette Racing y correrá con el dorsal número 3. Dani Junkadella, quien fue probador en Fórmula 1, llega a Daytona en el equipo de Jackie Chan. Su monoplaza será un Oreca 07 de la categoría LMP2, en el que le acompañarán Robin Frings, Felix Rosenbist y Lance Stroll, piloto de Williams en Fórmula 1. Por último, Miguel Molina estará presente con Ferrari en la categoría GT Daytona. Molina pilotará un 488 GT3 del equipo Risi Competizione. Así que ya sabes, pon bien la alarma porque la carrera arrancará este sábado 27 de enero a las 20.40 hora local española y la salida es un espectáculo que no te puedes perder. En SoyMotor.com vamos a llevarte toda la emoción de la segunda gran cita de la Resistencia Mundial. En SoyMotor.com podrás disfrutar de una narración escrita de las 24 horas íntegras. En nuestro Twitter, además de capturas de pantalla, tendrás pequeños resúmenes en vídeo según avance la carrera. Y atención, porque Tomás Slaffer y un servidor, Jorge Iglesias, retransmitiremos en formato audio y en directo las últimas tres horas de competición.